Tres partidos se jugaron la tarde de este día viernes en el fútbol de nuestro país. Uno de ellos en el Estallo Capriles en Cochabamba, donde Aurora y San José se enfrentaron intentando ambos avanzar un poco en la tabla y salir de los últimos lugares. En la vigésimo tercera fecha del campeonato y en Navidad, Aurora recibió a San José en el Capriles con el propósito de reencontrarse con el triunfo después de cinco fechas sin conocer la victoria. Al minuto 63, Roli Cejas toca retrasado para que Luis Torrico pierda el balón y sea Adriel Fernández quien pica con el esférico e ingresa hacia campo adversario para lanzar este pequeño centro donde apareció Darwin Ríos para poner el 1 a 0 arriba a favor del local. El 9 que ocupa el lugar del salvadoreño Rivera que se perdió el campeonato por lesión se hacía presente en el marcador. Ya en el tramo final, jugada individual de Darío Torrico que avanza sin marca personal y ve muy bien habilitado a Martín Barrón que aumenta el score a los 83 minutos. Aurora obtuvo su quinta victoria en el apertura y en la próxima fecha será local nuevamente recibiendo a Blumi, en tanto que San José visitará a Oriente Petrolero.